Bueno, estas son las tradiciones de acá, de Quezartemango y especialmente Cajolá. Especialmente Cajolá es una tradición muy bonita. Allá llevan al Judas y lo llevan a caballo, lo llevan en un machito. Y acá lo podemos contemplar por acá, tratando de la manera de llevarles a ustedes un espectáculo muy bonito, para que ustedes lo puedan compartir ahí en su casita, como algo muy bonito. Bueno, decíamos, ese momento que podemos observar ahí a Judas, ellos van recogiendo el pan para Judas, el pan para Judas. Ese acá le entregamos entonces. Es una tradición de Cajolá, muy bonito de lugar, para que ustedes lo puedan venir a disfrutar. Y acá lo tenemos. Así es de que les agradecemos mucho el podernos compartir este momento. Muchas gracias. Gracias, gracias amigo. Así es de que compartimos esto con todos los muchachos acá, muy contentos de llevar al Judas. Gracias, gracias. Gracias, gracias amigo. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, pues, hasta pronto. Bueno, y acá nos encontramos en una de las calles principales del municipio de Cajolá, Quetzaltenango. Aquí salen muchos judas. Hay grupitos que sacan a sus judas y lo llevan a pasear por las calles. Y luego, pues, aparte de llevarlo a pasear, recoge en el pan y dinero para tratar la manera de divertir más al pueblo y hacer linda esta Semana Santa. Su pequeño, pero gigante amigo, el profe Mario.